Y hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Este videito es para ver las novedades de eFootball Que puede llegar mañana después del mantenimiento a eFootball Si va a haber algo interesante Tendremos otra semana sin novedades Te invito a quedarte en el video si quieres saber que es lo que va a llegar Antes de comenzar el video te invito a suscribirte A dejar tu like y comentarte en la parte de abajo que te parece esta fase final De lo que es el eFootball Si esperas algo nuevo para la siguiente fase Que empieza el día 12 de enero Aquí tenemos al creador de este pequeño y de estas pequeñas proyecciones One eFootball Y pues bueno, vamos a ver que en la parte de abajo tenemos a Bellegarde Algunos tienen club, algunos no tienen club Tenemos a José Lu Openda La Fondes Tenemos a Buendía Tenemos aquí, estoy abriendo acá abajo a Marcos Alonso del Barcelona Tenemos a Voli de la Liga Inglesa Tenemos a Cucurella del Chelsea Magritte del City Odegaard Y Brunito Fernández de lo que es este El Manchester United La mayoría son este La Liga Inglesa que es la que está más activa Vemos ahí un poco Espero que esto la verdad es una simple predicción Que no llegase porque yo no le vería caso recargar o gastar monedas en este box Ya que pues bueno, a menos que seas muy fan del Manchester, del Arsenal, del City, del Chelsea O en este caso del Barcita y querer completar tu plantilla Este, full destacados Pues es la única forma que debería de gastar en esta caja De ahí en fuera Pues interesantes jugadores Sería este Magritte y Brunito Fernández Si es acaso ese Odegaard Pero por lo de dar viene como creador de juego Odega, este Perdón, Bruno Fernández y Magritte Lo más, este Lo más rescatable de este box Otra cosa que puede llegar el siguiente domingo No el día jueves El siguiente domingo sería este Este Club Selection del Manchester Del Derby Pack Donde vemos al Manchester Y al Manchester City Otra vez este De nuevo Vemos otra vez a Bruno Fernández Y espero que no esté Magritte No, no está Magritte Pero vendríamos otro Brunito Fernández Que este Este sí ya podemos Casi casi confirmarlo Porque está prácticamente En Y Football Hub Ahí ya con Con media Bueno sin medias Pero ya están las cartas Insertadas Nada más esperando a que las Pongan en el juego Para que actualicen las medias Así es que este Podría llegar Pero el día domingo Y en cuestiones de De Big Time Pues prácticamente El último que nos falta Por sacar Aprovechando el bug Del evento mundialista Que ya terminó Pues podría ser Zico O más bien no podría ser Es Zico el último Big Time Que falta de selecciones Nacionales Y pues este Vendría acompañado De dos más Que es este Kaká Y Roberto Carlos Que todo el mundo Yo creo que Más que el Big Time De Zico Que está esperando Está esperando A Kaká Perdón A Kaká Que este Kaká Se ve muy interesante Tiene habilidades Que antes no tenía Y al cual pues Le hacían bastante falda Que es el doble toque Y el cendro con rosca Así es que si Mañana llega a venir Este bug De Brasil Pues suerte Para los que van a tirar Por esto Por este monstruo Que es Kaká Y pues bueno Nada mal Si te llega a salir Zico O llega a sacar a Zico Y a Roberto Carlos Primero Así es que Estos serían Los Big Time Que faltan Y pues bueno Ya dentro del juego Te recuerdo Que estamos en la fase 5 Y la fase 5 Termina el 11 De enero Del 2023 Ahí va a venir Una nueva fase No se ha Anunciado Una nueva temporada Pero si llegas A hacer ya el 12 Una nueva temporada Que quiero pensar Que es lo más Este lo más probable Ya que ya no hay temporada Este de mundial Y esta temporada Fue en base a eso Temática mundialista Así es que pues Estarán anunciando Alguna otra temporada Para el día 12 O igual Iniciamos otra fase Otra fase 6 Más bien Este en eFootball Y a ver que pasa Igual este En la parte De cajitas Tenemos Lo que es La caja de España La de Los pot Que se va mañana Igual Podría llegar La cajita que les dimos O podría venir Otro refrito De varias De varias cajas Como esta 22 jugadores De algún otra caja O igual pot Que faltaron Este o algún otro refrito Estos se van También los big time Se van el domingo Los shining stars Se van el domingo Las recargas Las recargas Se van el día 11 Lo que es Este la temporada O lo que es Este la promoción De monedas Se va el día El día El próximo Miércoles Antes del mantenimiento En este no Todavía las vamos a tener Y listo Aprovechando aquí El bugcito Los primeros pasos Si tú eres nuevo en el juego Y te aparece este evento Todavía pues Es tiempo de De terminarlo Yo que sepa Esto no tiene alguna Alguna fecha de caducidad Pero igual La gente que no sepa Cómo acabarlo Aquí dice Te damos la bienvenida Dalí football world Podemos ayudarte A mejorar tu juego Empezando desde aquí Ahí dice lo que nos va a dar Experiencia por 60 De mil 50 mil gp Y tickets de contrato De 4 Y 3 Y 5 estrellas Al acabar todos Cómo vas a ver Cómo sabes Si no lo has acabado Si te aparecen estos eventos Te vas a la parte De la pestaña de arriba Te vas a misiones Y aquí dice Misiones de debut 1 Y misiones de debut 2 Tienes que desbloquear Primero las misiones de debut 1 Para poder terminar las 2 Aquí dice Bueno aquí algunas desbloqueadas Que ya me dieron Contratitos de 4 estrellas Usa la función Selección automática De menú Solamente te vas a la parte De Estás aquí en tu equipo Le das aquí en el logo Y le das Selección automática Y ya puedes salir Por estilo Por estadísticas Le das auto asignar Y una vez que lo hagas Vas a poder desbloquear El primer este event Ahí este Ya te dice Completa una misión de debut Que es esto Crear el ID de usuario Que esto prácticamente Si te trasladas O ya hiciste Tu creación De tu cuenta Ya está Y te damos la bienvenida Ahí no hay más Este Aquí ya tenemos uno Ve al menú de selección De boleto normal Y ya Y ya ganamos Ahí algo Te dice aquí Que dice Aprenda los controles Aquí es muy fácil Le das Aprenda los controles Y te das en desafiar Nada más Adquirir ahí rapidito Seleccionas cualquier tipo Y ya está Desbloqueada Esta parte de debut Te sales Vuelves a regresar Y vamos al siguiente Como vemos Ahí está Lo que es este Aprenda los controles Ya está desbloqueado Podemos adquirir Nuestro Nuestro ticket De 3 Y vamos por Completar el evento De partida De debut Si ya lo hiciste Pues no te preocupes Ya nada más Si te faltaba El del tutorial Ya está hecho Te lo desbloquea Ya te va a desbloquear Las misiones 2 Pero si no lo has hecho Como yo en mi caso En esta cuenta No lo he hecho Pues bueno Este es el partido De debut Y hay que jugarlo Mucha gente me dice Que no quiero jugar Porque da 100 monedas Hay que acabarlo Y listo Se desbloquea Vamos a jugar este partido Pues bueno Vamos a acabar El partido de debut Vamos a ver Que es lo que pasa Según yo acabando Este partido Ya te desbloquea El evento Vamos a ver Listo Ahí está Misión completada Misión de debut Completada Y nos hacemos Un ticket 5 estrellas Acabando este partidito Les digo Les dan 100 moneditas My Club Pues bueno Ya acabamos Creo que el evento Número 1 Si aprende controles Ya estamos Este Completa partida de debut Ya estamos 50 mil Y otro objeto Ok Se han desbloqueado Las misiones 2 ¿No? Aquí ya desbloqueamos La misión 2 Listo Se desbloquearon La misión 2 Y pues bueno Aquí nos dice Que son 200 monedas 250 mil gps 10 mil de experiencia Por 12 Y un entrenador técnico Con otro contrato De 5 estrellas Si no lo has acabado Pues te recomiendo Que lo hagas Tenemos aquí Inicio de sesión Durante 2 días Ok Ya está logrado Tenemos realiza Entrenamiento de jugadores Ya está logrado 50 mil gps Aumenta las estadísticas De tus jugadores Ya está Por 3 Un entrenamiento de 10 mil Juega partidos Del evento Tour Este Listo Marca 3 goles Ya está Y este se me hace Un DT Interesante De hecho yo creo que Le va a hacer una review A este DT A S-Cloud U-Check Si este tiene 70 A todos los estilos De juego O sea no es como Que lo mejor Pero pues un DT A todos los estilos De juego Siempre va a ser bueno Y ahorita los jugadores Que vienen al 90 En todos los estilos De juego Pues vas a poder cambiar El estilo de juego Cuando tú quieras Aumenta el nivel Listo Este Aumenta la fuerza colectiva Y juega 5 partidos Ya está Inicia sesión Durante 3 días Y completar Misiones de debut Y así estamos Hechos Ya hemos ganado 235 monedas En estos eventitos Y aparte si no has jugado Si no has jugado el evento De 100 monedas Ya están Ya están lo que son Las 300 monedas Podría decir En acabar Estos eventos Así es que pues Te invito A acabarlos Si es que no sabías esto Y todavía te aparecen Estas misiones A hacerlas Ya para terminar el video Pues como consejo Mira 335 monedas Yo todavía tengo Aquí en esta cuenta Los pases En 250 Pues yo creo que Le voy a farmear Aquí el pase De partido Incluso aquí te voy a dejar Una tarjetita Para que sepas Cómo acabarlo Fácil y rápido Pues bueno También encontrar a Gabi Que es muy bueno Aunque es regular Normal Pues bueno Le haría bien A esta cuenta Y pues bueno Esto te recomiendo Que lo hagas Este Lo que es Antes del 11 O sea antes De que termine La fase Para que pues bueno Le des este Le des O extiendas La caducidad De los contratos Que ganas aquí Siempre que vas a comprar Un pase Si es que el jugador Que viene ahí No te interesa Te recomiendo Este Hacerlo ya Al último De lo que es O comprarlo ya Al final de De temporada De fase Si es que no hay Jugadores buenos Igual para canjear Para que pues Te duren Esos contratos Designados Ya sabes que una vez Reclamándolos Pues duran 60 días En la bandeja O 60 días Ahí en la parte Donde se te acumulan En la parte De contratos Designados Y pues bueno muchachos El video hasta aquí El de hoy Vamos a ver Que nos llega mañana Y de nuevo Una vez más Los invito a suscribirse A dejar su like Y comentar aquí En la parte de abajo Así es que Pues no les quito más el tiempo Nos vemos En el próximo directo Y nos vemos Pronto Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil